El gobernador del estado, el licenciado Agustín Adrián Garrigara y presidente municipal, el ciudadano Enrique Sotelo Quintanar cuenta con 12 docentes frente a grupo dos maestras de educación física, dos maestras de aula de medios un doctor, dos auxiliares de intendencia y la directora actual, la profesora Paula Gómez Moreno a quien le agradecemos infinitamente por su participación y le felicitamos al igual que a todo su plantel de docentes así como su alumnado en general La Escuela de Menejito Galera, Dios importa también en Huertamense, iniciando sus labores con 7 ambas con un lado de los mails, con un equipo de signos de lleva Tijerimaya ¡Gracias! 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 Y ya vienen acercándose a la tabla rítmica! Un vestuario muy elegante. Un vestuario muy bonito. Muy vistoso. Sonar la tela de pañuelos con el amarillo. La música muy nuestra. Muy mexicana. Super. Super. LAKUK CHAZO. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo nuevo, algo diferente, ¡muy bonito! ¡Grandioso esfuerzo! ¡Gernelegildo Beliana, turno matutino! ¡Qué hermosa tabla, miren! Y el vestuario diferente, cambiado ahora la panda azul y el rebozo amarillo. ¡Muchas felicidades, niñas! ¡Maestras, muchas felicidades, maestros! ¡Hermosa tabla rítmica! Ya viene acá la aristocracia. Acá viene Madero, Zapata, Villa, Los Caudillos, miren, acá vienen. ¡Echinen los vigas! ¡Fuerte! ¡A ver yo les ayudo! ¡Viva Galeana! ¡Eso, escuela, eso! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Villa! ¡Viva Madero! ¡Viva la Bola! ¡Viva la Escuela Galeana! ¡Viva la Escuela Galeana! ¡Eso! ¡Este es el aplauso para ustedes, miren! ¡Eso es! ¡Gracias, maestros! ¡Gracias, maestros! ¡Gracias, niños y niñas! ¡Muchas gracias! ¡Eso es! ¡Viva la Escuela Galeana! ¡Viva la Escuela Galeana! ¡Viva la Escuela Galeana! ¡Felicidades! ¡Felicidades pero nevertheless, muchas felicidades! ¡Este es el código de los Ángeles! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta es la aristocracia con los caudillos, con los revolucionarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!